Bueno, filmaré sin alguna razón lo que pasa en estas seis noches. Bueno, esta es la noche uno y pues tengo que dormir porque mañana voy al cómico. Te voy a tener que pedir que vuelva a hacer esto en tu defensa. ¿Hala? Ok. ¿Y si viene a mi casa por estar aquí contigo? También lo mataré. ¿Toxicidad? ¿Toxicidad? ¡Lazano! 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 ¡Ah, bien! ¡Lazano! 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 ¡Lazano!